Aarón, el Rayo Garibay, un gusto saludarte. Bueno, pues desde Tierras Michoacanas a acá de la Ciudad de México para cubrir un turno importante en la fusión de producciones deportivas. Platícanos cómo vienes y quién es tu rival. Muchas gracias por la entrevista y vengo muy bien preparado. Gracias a Dios lo preparamos muy bien. Mi rival es la Perita Escobedo, viene también de Guadalajara. Pues vamos a dar una gran, gran, gran guerra arriba del río. Oye, Escobedo no es un rival. Cualquier es un rival ya calado, probado. Claro que sí, sabemos la calidad del rival que tenemos enfrente, pero también sabemos nuestra calidad y vamos a salir con la mano en alto, primeramente Dios. Oye, ¿cuántas peleas llevas aquí en la Ciudad de México? Va a ser la primera. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo crees que te reciba la gente aquí? Pues esperemos que muy bien y me siento muy feliz, listo para el día de mañana. Oye, ¿cómo va tu récord? Llevo siete peleas ganadas, seis por knock-up y una decisión. ¿El rayo por qué es el sobrenombre de guerra? Por mis golpes precisos. ¿Contundentes? Contundentes, rápidos y precisos. ¿Lockeador o boxeador estilista? Tenemos los dos estilos, nos acoplamos a los dos, pero tenemos pegada también. ¿Y en esta pelea del uno al diez, en qué ron piensas acabar? Vengo preparado hasta quince rounds. Ya, si podemos no querer antes, pues vamos a aprovecharlo. Pero vengo listo para quince rounds. ¿En qué peso te desenvuelves normalmente? En superpluma. ¿Cómo te sientes? ¿Esa es tu categoría realmente? ¿O das ventaja? ¿O te cuesta el trabajo dar las 130 libras? No, me siento cómodo en los dos pesos. De hecho, también peleas a ligero y me siento cómodo. Oye, ¿qué opinas de que Secure Stevenson perdió sus títulos en la báscula? Bueno, creo que cuando uno ya no da las 130, pues hay que... Uno, el cuerpo es reciente y uno sabe cuando ya no da las 130. Y pues hay que cambiar de división. ¿En tu caso no hay ese problema? Nada de eso. Estamos listos. Y te agradezco mucho, Rayo, y mucha suerte, mucho éxito. Saludos, gracias. Michoacán. ¿Ya estás suscrito a Boxeo de Knockout informal? ¿No? ¿Qué esperas? Dale like y no te pierdas la información deportiva más relevante. Te manda un beso y toda la buena vibra a tu amiga Carla Pulido.